Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también van a apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey, what up ex gente, como están, sean bienvenidos a otro top de Shinover 2 Originalmente esto iba a ser un short de lunes, pero la pregunta de Wolf and Dups me inspiró a hacer este pequeño video Si, hoy les hablaré de mis 5 personajes favoritos de PvP Y de una vez les aclaro que no son los que suelo usar yo, bueno si son los que suelo usar yo Pero no porque sean buenos, bueno a mi si me gustan, de hecho ni siquiera yo soy bueno en PvP Así que bueno no importa mucho, no importa, vamos a dejarlos de rodeos y vamos a empezar con este video Hace tiempo que no lo uso, pero sin dudas el Rikum semi encuelado es uno de los personajes más rotos para PvP El mismo puede hacerse de una super armadura con una super pose de pelea Su patada es devastadora y su ataque definitivo, aunque difícil de acertar es excelente Si lo realizamos con su explosión de límite, el mismo es capaz de eliminar al enemigo de un solo ataque Es una lástima que sea muy lento para pelear, ya que eso limita considerablemente sus combos Aún así, me encanta jugar con él cuando tengo la chance Goku Super Segin Blue en su cuarta variante es de los mejores personajes con los que alguna vez haya jugado Es por mucho de los más desbalanceados que hay, tiene mucho daño, tiene mucha velocidad, mucha vida Y sus combos son en extremos sencillos A esto hay que sumarle sus habilidades diseñadas para combate medio y cercano Y se convierte en un ataque con la velocidad del pinche Rayo McQueen Ah, y también hablando de eso, es necesario mencionar el Kaioken Blue por 10 Este es tan poderoso y destructivo que te suele prácticamente destruir Y además te vuelve intocable cuando lo usas Lo malo es que consume excesivamente rápido tu vida y eso puede ser contraproducente Aún así, este es mi Goku favorito en PvP Uno recién añadido y letal, ya que parece haber sido creado específicamente para el PvP Es Piccolo Amarillo, superando al Orange en todo aspecto posible Velocidad, resistencia, combos y habilidades En el canal he compartido algunos combos impresionantes Pero sus dos ataques definitivos parecen sacados directamente de los combos que la comunidad ha creado Tiene mucha experiencia, con un gameplay fluido y diverso Perfecto tanto en combate cercano como lejano De verdad es un personaje súper divertido de usar Es una lástima que haya sido opacado en su lanzamiento por el Orange Que no está mal, pero es mucho mejor que el amarillo Hey, te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali Ahora nos pasamos al modo Gym Porque Jiren 100% de poder es de mis personajes más usados en PvP Incluso diría que mi favorito, pero ahorita llegamos a eso La verdad Jiren me gusta principalmente por sus habilidades Siendo un tanque en toda regla, ideal para terminar la partida en pocos minutos La desventaja es que sus combos no los domino tanto Pero no los necesito cuando su embate de poder puede eliminar a quien sea Es difícil, pero cuando se acierta correctamente el ataque ignora incluso hasta la explosión del límite Sin retroceder y continuando con el ataque que con su descomunal daño Es difícil que no elimine al enemigo Y ya pasamos a mi favorito Vegeta GT Es de lejos mi personaje favorito de PvP Es con el único que de verdad disfruto hacer combos extensos y creativos También tiene dos habilidades excelentes contra aquellos que usan ki-cancel y atacan sin pensar A esto le sumo dos ataques definitivos impresionantes Clásicos de Vegeta El cañón Galic Y su Final Shine Attack Con ambos puedes rematar al enemigo incluso sin terminar con su resistencia Solamente haciendo el combo correcto Un personaje muy satisfactorio de jugar Y más si terminas con usando el pinche Final Shine Attack Yo sé que a lo mejor este top fue un poquito más rápido y más corto que los anteriores Sin embargo, debo admitir que fue hecho más o menos con las prisas Ya que originalmente, como les dije, iba a ser un short No obstante, espero les haya divertido, les haya entretenido Y sin más, yo soy Rascaldi Y nos vemos a la próxima ¡Gracias por ver! ¡Adiós!